que fue este que está acá ya no aparece así feo ni solamente sino que aparece ya nit empresa, ya razón social aparece con el nombre y con solo cambiarlo automáticamente el resto de las vistas con solo colocarlo allá el resto de las vistas va a tomar ese cambio entonces por ejemplo, si me voy a crear debe aparecer razón social como debe ser y nit de la empresa todo va a tomar eso de esa manera o sea que solamente hay que hacerlo una vez y ya las vistas toman lo que uno realice pues para así que se está ahorrando uno ir a cada vista y colocar los nombres ir a cada vista y modificarlos solamente se modifica de una parte y ya ¿como? este llevaría por ahí el 10 porque todavía le faltan todos los croods pues ya tiene la vista ya y ya la está creando pero le faltan todavía muchos de los croods todavía no los tiene yo no los he creado pues uno los puede crear de uno o sea a todos pero no los he creado porque la idea es que nosotros aprendamos cuando aprendan ya ahí ustedes se van como voladores sin palo si? se van como voladores sin palo eso muy bien listo entonces ya están entonces las vistas ya está la vista de index ahora vamos a crear un formulario voy a ir para la vista de voy a cerrar todo esto voy a ir otra vez para el home para el index del index voy a borrar esto que hay de acá y ¡Suscríbete! 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 Voy a crear un formulario Voy a crear un formulario acá Voy a crear un formulario acá Nuevo, bien, yo puedo crear las vistas Ustedes lo pueden generar sin ningún problema Entonces voy a venir acá Le voy a decir clic derecho Agregar Le voy a decir que agregue una vista Y esa vista la voy a llamar crear usuario Para que veamos pues como hace la funcionalidad Entonces vamos a llamarla crear usuario Muy bien Va a ser una vista vacía Aunque nosotros si quisiéramos crear Una vista en especial Decir, ah profe, yo nada más para este no le voy a hacer todos los crudos Sino que simplemente a este le voy a hacer el crear y el modificar Usted selecciona acá que es lo que quiere hacer ¿Qué plantilla quiere utilizar? La plantilla de crear, eliminar, detalles, edit Vacío Vacío sin modelo Y una lista Y una lista Entonces usted dice, ah, yo quiero la de crear Y ya selecciona el modelo del que le quiere hacer el Solo la de crear Solo la parte de crear En este caso yo le voy a dar vacía Porque la vamos a hacer desde cero Es empty Muy bien, es el contexto Vacía sin modelo Y le doy agregar Este siendo el scaffolding Para crear la vista Listo, ahí está Entonces está la vista crear usuario Muy bien Muy bien Le pasamos el Viewup Title Acá se va a tener un h2 para que se crea Y vamos a colocarle entonces un div Que sea class Eh... container, muy bien un div que tenga class row y otro div que tenga class call md12 muy bien y vamos a crear el formulario para crear el formulario entonces como yo quiero crear una vista que esté ligada a un modelo que todas las vistas que .NET crea o creo ahorita si me vengo para acá para create vemos que en la parte de arriba hay un modelo entonces como yo quiero que aparezca ligada directamente a un modelo lo primero que tengo que hacer es agregar el modelo que modelo quiero entonces yo le digo arroba arroba un model y el modelo voy a sacar el modelo de usuarios entonces llamo a préstame app si préstame app tiene un paquete que se llama modelos y dentro del paquete de modelos voy a utilizar el modelo que se llama usuarios estamos hasta ahí bien muy bien vamos a crear el usuario vamos a crear el usuario o creamos la empresa de una vez que tenga dentro de ella el usuario me dejamos de la empresa que tenga muchos más campos y hay que hacerlo personalizado hacemos de una vez la empresa entonces creemos la empresa empresas entonces crear empresas crear empresas y a esta señora entonces como ya dijimos que va a tener un modelo asociado nosotros ya tranquilamente podemos crear nuestro formulario como se crea el formulario normal en bustra primero debe ir dentro de una clase que se llama ¿qué se llama? for group ¿sí? dentro del for group ¿qué va? ¿sí? el campo va al campo ¿sí o qué? va primero el label entonces ¿cómo es el label que yo les mostré ahorita? html ¿sí? vamos a hacer un label ligado html ¿qué más? display display ¿qué? bien display name for ¿sí? y acá él nos dice hey vea ¿qué me quiere pasar usted? entonces yo le digo vale le voy a pasar un modelo ¿sí? y ese modelo le voy a decir punto el primer nombre sería el primero sería el need bien le voy a pasar el need ¿sí? y él ya me pidió otras cosas ¿qué más le quiero pasar? entonces él me dice a vea pásenme primero ¿qué es lo que quiere trabajar? si es un modelo o cómo lo va a trabajar y después pásenme acá las diferentes opciones que usted necesite para este caso yo le voy a pasar el modelo de esta manera display name for model que apunta a model.mit perfecto de esta manera le estoy diciendo vea el modelo que apunta el modelo punto él obligatoriamente tiene que tener una expresión lambda cuando digo una expresión lambda es que le diga de dónde lo voy a sacar que apunta a qué le voy a sacar claro eso está muy enredado resulta que el display name for para poder saber cuando yo le digo display solamente el display él llega y hace lo siguiente vamos a crear un display él ahí me dice que escriba un string entonces yo acá le diría nit y el usuario esto es lo que ve cuando se imprima se va a imprimir un nit ¿listo? pero ¿qué pasa acá? lo que pasa es que como yo voy a sacar estoy ligando un modelo a mi vista yo necesito que él saque ese display que yo acabe de crear por allá en el modelo ¿sí? o sea que yo lo cree cuando vinimos acá a empresas yo le creé a este señor un display name del código display name nit empresa display name razón social ¿sí? yo le creé esto entonces como necesito eso él acá me dice hey por favor utiliza la palabra for al utilizar la palabra for él lo que hace es que va a imprimir pero necesito decirle de qué modelo ¿sí? como en la parte de arriba ya tengo un modelo entonces le digo vea yo tengo un modelo en la parte de arriba ¿sí? y ese modelo ese modelo tiene una propiedad que se llama nit saque el nombre de ahí para que usted lo pueda imprimir eso es lo que está haciendo eso ¿bien? porque o si no él no sabe de quién va a imprimir no sabe de quién va a imprimir ¿listo? entonces display for es pinta ahí lo que haya pero cuando le digo display name display name for él lo que hace es que va hasta acá saca el display la propiedad name y imprime esto muy bien estamos hasta ahí ahora sí claro bien entonces se utiliza name for o cada vez que ustedes vean textbox for o label for cuando escuchen esa palabra de for significa que la vista está ligada a un modelo ¿sí? y que hay que decirle específicamente de dónde tiene que sacar ese modelo vamos a ver si está ahí claro listo ya después entonces el mail ya tenemos el label ahora le voy a decir que cree un html punto textbox for al decirle textbox for otra vez está la palabra for ¿cierto? o sea que tengo que decirle a este señor hey tengo un modelo ¿sí? y ese modelo tiene una propiedad que se conoce como need al decirle hey tengo un modelo ese modelo tiene una propiedad que se llama need él lo que va a hacer es que se va a ir acá para el modelo pregunta listo este modelo es requerido y este modelo solamente tiene 12 caracteres ya al decirle esta funcionalidad a este señor él ya con esto va a tener en cuenta unas validaciones ¿sí? que ahorita vamos a ver cómo habilitamos las validaciones en este formulario listo ya después le puedo colocar coma y acá automáticamente veo que me tiene como otras propiedades ¿sí? esas propiedades son para que le coloque elementos de html ¿como cuáles? entonces yo le digo new coloco las llaves listo y al colocarle las llaves entonces acá le coloco primero arroba class ¿por qué le coloco el arroba class? porque si le coloco la palabra class class es una palabra reservada y como estoy trabajando en este momento con C Sharp él va a reconocer este class como hey no puedes colocar un class o sea es como si estuviera creando una clase ahí entonces él me dice para que usted escape eso y si Sharp no la tome como la palabra reservada él póngale un arroba adelante y ya sí sabemos que es la propiedad de html que tienen los inputs listo entonces ahí ya le dije arroba class y le paso la clase ¿cuáles son las clases de Ustra? form control form control bueno estás clarito pues listo ¿qué otra propiedad le podemos colocar? el placeholder esto no es una palabra recomendada una palabra reservada pero yo les doy la recomendación de que todo lo coloquen con arroba para que si Sharp reconozcan mucho más rápida esa propiedad y sepa que es específicamente de label listo entonces colocan arroba placeholder y en el placeholder diría por ejemplo 985 ta 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 guión 6 muy bien ahí está entonces veamos que esto sea un string si eso es un string está perfecto ahí estaría nuestro elemento entonces ya creé una vista digamos que acá vamos a seguir creando todos los campos así vamos a crear todos los campos también el otro el otro sería punto razón social acá sería punto razón social y acá sería por ejemplo holanda muy bien el otro campo teléfono acá no se utiliza punto y coma porque se utilizaría punto y coma si esto estuviera así si esto fuera un bloque se acuerdan que nosotros en el anterior se utilizamos punto y coma porque era un bloque completo si pero acá como no es un bloque completo acá no hay necesidad de acá sí se debería utilizar el punto y coma porque acá puede seguir otra yo puedo seguir escribiendo código así pero como lo estoy haciendo en una línea cuando son elementos que son solamente de una línea no se utiliza punto y coma el automáticamente lo hace por uno listo que otro campo tiene tiene un campo que se llama id usuario entonces yo acá no voy a crear id usuario sino que le voy a decir de una vez las propiedades de que tiene un usuario que propiedades tiene un usuario vamos a ver que propiedades tiene un usuario resulta que él acá tiene el id usuario porque no le va a colocar el id usuario porque hasta el momento no sabemos cual va a ser el id usuario que le va a dar la base de datos porque es autoincrementable entonces eso no lo sabemos ahorita vamos a ver como guardar en dos tablas primero en una y después traer el dato del último id que se insertó allá para insertarlo en la otra listo que lo vamos a hacer de esa manera el estado por defecto es que el estado por defecto es activo entonces nosotros ahorita se lo vamos a pasar de una vez como activo y tiene una propiedad que se llama public virtual usuarios bien al decirle que es virtual quiere decir que el modelo empresas va a utilizar y puede reemplazar algunas de las funcionalidades que tiene el modelo usuarios ¿si? y al estar trayendo el modelo usuarios yo ya puedo desde el modelo empresas acceder a todas las propiedades que tiene un usuario entonces voy a hacer la siguiente manera modelo el modelo tiene una propiedad que se conoce como usuarios que se las acaba de mostrar y el usuario dentro de él tiene otra propiedad que se conoce como como usuario ¿si? vamos a pasar esto por acá también acá sería caldas que otra propiedad tiene el objeto usuario el objeto usuario tiene una propiedad que se llama email tiene una propiedad que se conoce como contraseña y miren que todo lo estoy accediendo desde el objeto empresas o sea que miren que en .net cuando nos creó el objeto fue inteligente automáticamente hizo una importación de la clase usuarios ¿listo? si no fuera así que nos hubiera tocado hacer nos hubiera tocado hacer un using pero ya no es necesario porque este señor ya me importó de la base de datos me importó que yo tenga una relación empresas tienen una relación con usuarios entonces ya puedo sacar la funcionalidad que tenga como tal ese usuario ¿listo? bien ¿qué más? vamos a mirar entonces que más tiene de usuario cuando ustedes se paran en un elemento que está pintado verde y le dan F12 él automáticamente lo va a llevar hasta donde está ese elemento ¿listo? entonces acá venimos y tiene el email ya lo pusimos usuario ya lo pusimos contraseña y la contraseña salt esa se crea automáticamente que ahorita vamos a ver cómo se va a crear ¿listo? y tengo algo que se llama ID ROLL ¿bien? entonces en el ID ROLL nosotros no sabemos qué rol va a seleccionar la persona ¿si? no sabemos qué rol va a seleccionar por ahora vamos a colocar ese campo de ID ROLL vamos a colocarlo acá ID ROLL y nosotros tenemos que ingresarlo ejemplo 1 la idea es que acá lo vamos a hacer quemado o sea que el usuario lo tenga que ingresar pero ya vamos a hacer cómo hacer para traer un select de la base de datos con la base de contragenda ¿listo? ¿enreda qué? en la misma contragenda que se lo puede corregir ah porque nos muestra en una contragenda super segura listo ahí está entonces ya está nuestro nuestro objeto creado ¿si? hasta el momento vamos bien con la explicación o ven que de pronto le hace falta explicarles algo se creó la vista ligada a un modelo ¿si? y saco la información del modelo y empiezo display name text for todo este tipo de cosas ¿listo? me voy a ir para el controlador vamos a ir probando vamos a ir para el controlador home y el controlador home solamente tiene dos acciones voy a comentar esto acá para que no me esté creando usuarios el controlador home solo tiene tres acciones index about y contacto según lo que yo les había explicado que tengo que hacer yo para que desde el controlador home me muestre esta vista ¿qué tengo que hacer? retornar la view retornarla no retornar la view lo del view bag es para pasar datos entre una vista entre un controlador y una vista ahora ¿cómo hago para mostrar una vista? ya por ahí empezó Hernán ¿qué digo? retorne la vista pero para retornar una vista ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer? no una instancia no tengo que venir al controlador y crear un método public ¿qué es lo que significa action result? eso lo expliqué en la clase pasada que retorna cualquier acción ya sea una vista sea una vista parcial sea un modelo sea un json ¿sí? action result retorna cualquier cosa entonces le digo public action result ¿qué más? ¿cuál es el nombre que debe tener este método para que pueda retornar la vista? cualquiera si seguro es que cualquiera le va a dar cualquiera el de la vista el de la vista muy bien Caldas entonces debe llamarse crear empresas listo crear empresas y ya ahora si le puedo decir retorne la vista al decirle retorne la vista si me paro en el metro y le doy clic derecho ir a la vista él ya sabe que tiene que retornar esta vista si no le hubiera dado el nombre sino que le hubiera colocado cualquier cosa y vengo acá y le digo ir a la vista él dice hey no hay ninguna vista que coincida ninguna vista se llama de esta manera listo que está asociada con el nombre si profe ¿qué pasa? se va para la vista de otro nombre profe ¿qué pasa? si yo quiero tener un nombre acá específico y que me retorne la vista crear empresas también se puede hacer digamos acá se va a llamar esa empresa si le doy clic derecho ir a la vista error pero si yo vengo acá a esta señor vista y le digo hey vea vea voy a ir hasta la raíz en la raíz voy a entrar a la carpeta views en la carpeta views voy a entrar a la carpeta home y en la carpeta home hay un archivo que se llama crear empresas ¿si? .cshtml listo ahí está si le doy clic derecho ir a la vista dice no coincide pero no se preocupen por eso porque cuando él vaya a la vista él vaya a ejecutar eso él automáticamente va a ir a buscar este señor que aparece acá listo entonces no lo deja llevar desde acá pero cuando se liste cuando uno no entre a la acción si la va a mostrar porque le estamos dando la ruta completa ¿si? esto significa raíz entro a la carpeta de views de ahí entro a la carpeta home y en la carpeta de home hay un archivo que se llama crear empresas .cshtml bien listo recomendación miren que la cámara muestra que puede tener varios parámetros el nombre de la vista vea un string con el view name y un modelo un objeto modelo listo recomendación muchachos mi recomendación es que ustedes ojalá siempre llamen el método como se llama el como se llama la vista así que esos nombres que una vez no sabe qué darles ojalá le den nombres pues como que sean coherentes en nombres incoherentes en la URL va a aparecer como crear va a aparecer como crear crear empresas ya lo vamos a ver vamos a ejecutar esto boby loquito si así así lo primero se le me ocurriera y que lo lindo ¿quién? es que pasó ¿dónde está esta clase? ¿dónde está esta clase? ¿dónde está esta clase? ¿dónde está esta clase? yo le voy a poner este nombre es distinto era lo mismo obvio pero no era lo menos pero es que acá eso tampoco eso no lo confío eso también es que estoy en la vista de registrar clientes y en la vista dice esta no me la en la URL así es ¿cuál va a haber la cabeza de este celular? bueno entonces lo acabé de ejecutar y desde acá quiero que cuando toque un toque el botón me lleve hasta la vista de crear ¿sí? entonces ya lo vamos a hacer pero desde acá yo ya puedo decir tranquilamente home y que entre a la acción crear empresas entonces él automáticamente fue y vino y me mostró el formulario que ahí está en el formulario se llama crear empresas y miren que ni empresa razón social apareció como nosotros queríamos que apareciese ¿sí? y estos otros pues no aparecen porque están están ahí todavía sin cuadrar sin cuadrar el display name entonces una de las tareas que uno tiene cuando crea un modelo con entity framework automático es darle esos display name para que se vea bien bonito pues los campos y no se vea eso todo choroto listo entonces acá está bien miren que no nos sacó error y todo está hasta el momento corriendo a la perfección listo entonces resulta que ya esto necesita que nosotros le demos un formulario bien entonces como necesita que nosotros le demos un formulario resulta que lo que hace lo normal que uno hace en PHP o en esto es que uno crea una etiqueta que se llama form ¿sí? y al darle a esa etiqueta form vos le creas un método ¿sí? que va a ser get o post bien y le creas una acción una acción bien esa acción miren que automáticamente miren lo que pasó cuando le digo acción él me lista donde quieres ir entonces yo le digo ah yo quiero ir al controlador y el controlador quiero llamar a un controlador que se llama ¿cómo llama el controlador? home ¿cierto? home control ¿cómo? ¿dónde estamos creando eso? acá en home control si vean ahí ¿listo? pero entonces en en Razor no se hace el formulario que es muy bien lo que hay gubernar ¿listo? sino que se utiliza una etiqueta que se llama arroba using ¿sí? y acá le digo no acá le digo html punto begging for vamos a ver acá en la vista de el cual está utilizando html begging for entonces vamos a encapsularlo acá html punto begging for ahora abro acá abro acá mi formulario y resulta que miren lo que dice arroba using html punto begging for y abro el paréntesis dentro de los paréntesis iría todos los atributos de mi formulario o sea que irían todos estos campos si o que control kd para que esto me vidente y vemos que el formulario tiene dentro de él todos los otros form groups que son todos nuestros impos todas las entradas ahí está entonces actualmente le estoy diciendo va a tener un formulario que tiene todo esto bien al decirle esto le tengo que decir acá dentro del begging for él tiene varias propiedades que propiedades tiene el begging for tiene una propiedad que se llama eh action una propiedad que se llama method si y esa propiedad que se llama method va a tener entonces no sé por qué no me está autocompletando este señor el method no hombre está malo tiene un método que se llama for method punto get y post ustedes saben que uno puede pasar parámetros o get o por post lo normal que uno haga cuando hace un crear es el post bien por defecto eso que es por defecto no pero por defecto cuando yo creo un formulario que como se crea con qué método con el método que si siempre que yo cree un formulario por defecto si no le coloco un method el luego por defecto lo coloca como si muy bien entonces acá está for method post coma yair me dice yair me dice yair me dice pasame un 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 controlador si un nombre y un controlador entonces yo le digo ah bueno entonces yo le voy a pasar el nombre de la acción a la que quiero ir entonces a nosotros por ahora que hemos creado creamos nada más la vista pónganme en pescuidado nada más la vista que retorna nada más la acción que retorna a la vista cierto pero no hemos creado ninguna acción que reciba lo que va a mandar esa vista o si hasta el momento no la hemos hecho entonces lo que vamos a hacer es yo puedo venir acá y crear una acción con el mismo nombre pero que en la url la petición se haga por un método que se conoce como httppost y miren que automáticamente el identifica hey esto va a ser por httppost y va a recibir un modelo que modelo va a recibir este muy bien Diego porque resulta que este señor cuando creamos la vista de crear empresas pónganme pues cuidado que es acá lo importante cuando creamos la vista de crear empresas le dijimos el modelo con el que va a estar asociado va a ser empresas o sea que cuando este señor reciba por parámetro va a recibir un objeto de tipo empresas o sea llamar digamos en este caso empresa listo a esto como se le conoce cuando yo creo dos métodos con el mismo nombre muy bien Hernán sobrecarga de métodos eso era lo que le mataba a chelero Hernán en un php php no tiene sobrecarga entonces sobrecarga nosotros jodimos mucho a Andrés con eso si vamos a parar el bien entonces acabamos de crear un método que se llama crear empresas que solamente funciona cuando lo llaman por http post si y recibe un objeto de tipo empresa vamos hasta ahí full listo entonces resulta que a este señor le voy a decir ey mira vos vas a ir a un método que se llama crear empresas listo si ya está grabando ese método crear empresas está en un controlador que se llama home si y el método por el cual se va a enviar porque es por el cual lo recibe va a ser for method post hasta ahí acabo de crear mi formulario y le dije la acción que va a ir a crear empresas que está en el controlador home y que va a ir por el método post si hay otro formulario más avanzado que por ahora no vamos a ver que se llama begging ajax form que automáticamente ya hace el ajax si entonces ya no tenemos que hacer el ajax sino que el automáticamente ya hace el ajax entonces la página nunca se va a recargar eso lo vamos a aprender eso lo vamos a aprender con tiempo porque es que ustedes apenas están empezando con esto y si yo le empiezo a meter cosas entonces lo voy a volver loco si ya no es lo que sea sobrecarga sobrecarga de métodos listo bien entonces ahí está html begging for le paso el método al cual voy a ir el controlador en donde está y el método post el método http por el cual va se va a ir que es por post muy bien que me falta para que este formulario se pueda enviar un botón si o que porque si no no funciona tiene que tener un botón los botones que envían los formularios son de tipo que muy bien ah donde están es div class form listo y acá vamos a colocarle el botón que sea un input un input que sea type submit que tenga un value que sea guardar y que tenga una clase que sea btn btn pues vamos a les uses para que aparezca verdocillo listo entonces ahí está btn ta 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 guardar cuando toque ese botón va a enviar allá a mi a mi formulario listo entonces voy a venir y voy a poner por ahora todavía no voy a hacer nada voy a poner un punto de interrupción acá un punto de interrupción acá para que veamos que es lo que envía a ese controlador y si es verdad que lo envía ok entonces voy a poner a correr entonces miren que hayamos hecho dos cosas hoy el index si ya hicimos el index que es el listado ya aparecen los usuarios y la listica la tablita fácil o difícil fácil y punto net ya la crea por uno entonces es fácil y además punto net la crea por uno estamos boleados si muy bien y ya estamos haciendo el formulario para enviar datos si y miren que lo que hemos hecho es crear dos métodos en el controlador uno que muestra la vista y otro que recibe los datos de la vista en la vista la asociamos con un modelo si en la parte de arriba arroba model y le dijimos que va a estar asociada con un modelo empezamos a crear los campos con unas etiquetas de Razer que se llaman display for name display name for y otro que es html punto textbox for si y que están asociadas con un modelo que no tengo que decir model que apunta a model punto y lo que quiera apuntar si hasta ahí lo otro es que acá se utilizan formularios pero utilizando la palabra arroba using y dentro de los paréntesis html punto begging for y ese tiene tres propiedades la acción el controlador y por qué método va a ir listo ya hemos visto esas cosas y lo otro fue que en el modelo utilizamos un nuevo una nueva etiqueta que se llama display y tiene una propiedad que se llama name al cual podemos modificar el nombre para que salga más bonito en la vista listo eso es lo que hemos visto hoy entonces voy a ir acá otra vez al controlador home voy a ir a la vista crear empresas voy a llenar esto con unos datos acá cualquiera este nombre colanta teléfono este de acá nombre valentina quiroz usuario b quiroz lechugin correo b quiroz arroba colanta no la arroba la arroba de los robar arroba postres de quiroz ese listo ya basta un dos tres la contraseña de ella miren que este campo por defecto es que miren que no es tipo contraseña entonces ahorita les enseño a colocar la contraseña y acá está el id que sería uno y le vamos a dar guardar se supone que cuando le dé debe ir a donde al controlador al controlador y allá debe esperar un momentico mientras vamos a ver que es lo que estamos dando entonces lo vamos a guardar se vino por acá listo y voy a pararme encima del objeto empresa se supone que el objeto empresa ya debe estar lleno con los datos que acá llegan desde el formulario porque yo le dije hey te voy a mandar un objeto y él está recibiendo un objeto entonces me paro y reviso y acá está vean nit tal valentina quiroz colanta si la información ta 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 teléfono así me voy para usuarios en usuario está la contraseña está el email está el rol y está el usuario miren fácil o difícil miren que ya estamos pasando datos desde una vista a un controlador y al revés entonces miren como es de fácil ya acá que sería guardar si es lo único que me falta pero entonces para guardar voy a hacer acá unos chanchullos mientras hacemos la parte de encriptación si mientras hacemos la parte de encriptación unos chanchullitos ahí se ríe listo entonces convertimos este campo contraseña no en un en un textbox sino que quede en un password entonces yo llego y llamo acá punto password for y listo ya con eso ya está convertido ya se cierra ya se cierra vamos como la contraseña sal yo le dije que era el algoritmo de encriptación y por ahora no vamos a hacer el algoritmo de encriptación porque ya no nos da tiempo y tampoco les quiero meter mucha cosa a la cabeza para que se vean hoy estos dos videos y tan siquiera puedan practicar en la casa y mañana hacemos lo de encriptación acá voy a voy a quemar por ahora voy a decir que llame a contraseña sal y le ponga cualquier cosa para que lo guarde en la base de datos porque esto en la base de datos es required si bien entonces ya está listo que va a faltar ya para guardar no ya está todo full hd bien entonces yo ya lo que voy a venir acá me voy a ir para el controlador home y le voy a decir de la siguiente manera el controlador lo primero que vamos a hacer es llamar el db ya no hay que hacer ni siquiera for each llamemos al db si entonces db.usuarios.add y le vamos a pasar a quien vamos a pasar a empresa y empresa dentro de él tiene un objeto que es usuarios listo ya está ahora db.submit save change save change listo ya he guardado al usuario ahora guardemos la empresa si o que entonces le decimos vea empresa punto id usuario recuerden que le dije que yo no iba a tener id usuario porque no sabía todavía en la base de datos que me lo iba a dar como ya lo acabé de guardar en la base de datos ya puedo sacar el id porque ya automáticamente cuando guardó terminó de rellenar los datos entonces le digo empresa id usuario va a ser igual a empresa punto usuarios punto id usuario porque se supone que lo acabo de guardar y ya me lo retorno listo ahora si ya puedo decir tranquilamente db.empresas si punto add y le digo que incluye a quien al objeto empresa muy bien db.savechange y ya guardé en dos tablas y listo ya ahí quedo al pelo ya acá le digo a este señor que si esto es correcto entonces vengo acá y hago un trick catch trick catch exception x meto esto dentro de xy acá pongo el voleo de que de excepción eso tiene infinidad acá le digo a la vista hey vea si ocurre algún error a usted no les ha pasado que ustedes están llenando un formulario le dan guardar cuando estamos haciendo los proyectos y si ocurre algún error él borra como los datos y le toca a uno volver a llenar todo eso no eso es súper aburrido en cambio acá usted le dice hey vista reciba un modelo que modelo el modelo empresa como la vista está asociada con un modelo él viene acá y va a pintar un test box for para el need si el need ya está lleno que se lo estamos mandando lleno él que va a hacer pinta el need ahí otra vez entonces cuando le damos él vuelve y pinta el need si no se lo diéramos él volvería y recargaría toda la página entonces ya le dijimos hey retorne la empresa si acá pasa todo excelente entonces haga un return si y retorne y retorne es que retorne y que retorne un redirect redirect to action y acá le decimos que acción queremos retornar le vamos a decir que es un action name ese action name le vamos a decir que va a retornar la acción index que le estamos diciendo acá apenas guarde llévelo a que me muestre el listado porque acá estamos mostrando el listado o sea que vamos a ver el último usuario vamos a esperar de que acá no ocurra ningún error si para que guarde perfecto la base de datos y todo este full lo que nos va a decir Listo, entonces vamos a empezar Colanta Telefono, nombre responsable Pongámosle Pepito Pérez Caldas Pérez Correo Pérez Contraseña 123 Contraseña salto 123 ID roll 1 Y guardar Vene acá, entonces usuarios Se supone que ya está lleno con Contraseña Contraseña salto, email ID roll y usuario Ya está lleno con lo que acabe de llenar Digámosle que Inserte en base de datos Ya lo insertó Si vuelvo a mirar usuarios Miren el ID ID usuario, 4 Que verá el que Ahorita insertamos Ayer tenemos insertado 2 Hoy insertamos 1 Y faltaba este que es el 4 Miren que Por ejemplo para hacer eso En otro motor de base de datos O no utilizando un framework Que me tocaría hacer Me tocaría seleccionar el máximo ID Y traer el máximo ID Para poder saber cual fue el último que guardó O en PHP hay uno que se llama la sincer ID Que me trae el último ID Si Pero entonces acá Guardo y automáticamente Él termina de rellenar los campos que faltan Miren que tan bacano Si Y ya está Lleno completamente Que si falta Miren que el ID de usuario De la empresa Está en 0 Pero entonces por eso Yo le digo Hey Pasale ya el último El de la empresa El de la empresa O sea el 4 Entonces lo pasa Le digo Inserte la empresa Guardo todo al peluche Me voy a la vista Y ya está Pérez Si me voy a la base de datos Debe estar creada La empresa Y el usuario Miren Que muchas veces uno maquina Y es Uy que como hago esto Como hago para guardar en dos tablas Miren acá como guardo en dos tablas De una En un momentico Fácil Entonces acá me vengo Al explorador Miro las conexiones que tenga Vamos a ver si si en verdad Que creo la empresa Hasta el momento que les ha parecido Fácil lo complicado Miren que me vengo ya acá a tablas Me vengo a tablas Y me voy a empresas Clic derecho Pero miren que lo estamos haciendo desde cero Y yo lo que quiero es que ustedes vean Que desde cero Y que lo que crea .net Es igualitico Que uno se ahorre el tiempo De que eso De que uno lo cree uno mismo Miren todo lo que nos hemos demorado haciendo eso En cambio Clic derecho Generar Y ya .net lo generó Que es bueno Que uno conozca Que está haciendo eso por debajo Porque si uno no sabe Que está haciendo eso por debajo Estamos jodidos Entonces ya le dimos Mostrar datos de la tabla Y debe haber creada Una sola empresa Que es la que hasta ahora hemos creado Ahí está Empresa Tal.net El que creamos Razón social Colanta Teléfono Este Nombre del responsable Pepito Pérez ID del usuario El 4 Que fue el que creamos Y el estado Se fue en Inactivo Si O sea que ahí Vamos a tener que hacer Una modificacioncita Y es que Acá este señor Empresa Punto estado Siempre va a ser ¿Qué pasa acá? Siempre va a ser Activo Que es true Aunque esto era un entero ¿Cierto? Esto era un entero O sea que debe ser Un Muy bien Listo Vamos claro hasta ahí Miren que ya hicimos Un CRUD Guardando en dos tablas En la base de datos Entonces